Cuando la Universidad de Guadalajara decidió crear una feria de libro en español dedicada a la comunidad latina de Los Ángeles en 2009, los organizadores no podrían haber imaginado el enorme éxito en todos los sentidos que tendrá esta celebración de las letras hispanas. Finalmente, en el año 2011, la Universidad de Guadalajara concretó el sueño de llevar por primera vez la palabra escrita en castellano a esta ciudad californiana. Léala 2011 fue el concepto que en su primera edición convocó a más de 36,000 asistentes, superando cualquier expectativa que tanto propios como extraños podrían tener sobre esta fiesta de los libros en nuestro idioma. El éxito conseguido con esta primera Léala fue tan contundente que resultó imposible no pensar de manera más ambiciosa al momento de planear una segunda edición. Por ello, la próxima feria de libro en español en este 2012 será cuatro veces más grande que la anterior, consolidándose como un orgullo más de la Universidad de Guadalajara. Durante aquella primer Léala 2011, se contó con la presencia de 142 editoriales en 84 stands, cubriendo un área de más de 1,600 metros cuadrados en el Concourse Hall del Centro de Convenciones de Los Ángeles, expectativa que para este 2012 se espera superar con 200 stands para 185 sellos editoriales en un área casi de 9,000 metros cuadrados. Pero además es necesario destacar la importancia que aquel primer Léala tuvo para la comunidad literaria iberoamericana. En su edición del 2011, se dedicaron cuatro salones para programación literaria y académica, contando con la presencia de 120 escritores y académicos que ofrecieron 39 presentaciones de libros, así como charlas y foros dedicados al universo literario. Ahora, en la próxima Léala 2012, la diferencia en la participación de las personalidades dedicadas a las letras es notable. En esta ocasión, serán 10 salones con programación diaria, en los que más de 150 escritores y académicos serán los protagonistas de más de 70 presentaciones de libros y alrededor de 100 actividades distintas, entre conferencias, charlas y encuentros, que dejan constancia del enorme interés que despertó entre la comunidad literaria de Hispanoamérica esa primer feria de hace un año. Las actividades de la Universidad de Guadalajara siempre se han caracterizado por su naturaleza incluyente. También ha crecido considerablemente la oferta dedicada a la formación de jóvenes lectores para los niños que visitan nuestra feria. En la Léala 2011, dentro de nuestro Salón Infantil, los pequeños pudieron disfrutar de 100 sesiones de los 6 talleres infantiles, así como 14 lecturas para niños. Ahora, durante su edición 2012, Léala ha decidido ampliar su Salón Infantil ofreciendo más de 150 sesiones de los 10 talleres infantiles que se tienen preparados, además de 18 actividades para niños, entre cuentacuentos, presentaciones musicales y presentaciones de libros. Después de todo, esta feria de libro en español es principalmente una fiesta y una celebración. Dentro del marco de Léala, también se le rinde tributo a nuestra lengua en los escenarios, mientras que en su edición 2011 se montaron 7 representaciones escénicas. En esta ocasión, serán 9 espectáculos teatrales los que podrá disfrutar el público asistente al Centro de Convenciones de Los Ángeles, mientras que en el Nokia Theater se volverán a ofrecer 3 conciertos de gran formato y talla internacional. Serán 3 días en Léala 2012, la primera feria de libro en español que se afianza en un amplio mercado en el que se escuchará la voz de la palabra escrita en castellano. Léala 2012, la primera feria de libro en español y la primera feria de libro en español.